el mayor miedo que nos causan los animales es que nos lastimen, en ese ámbito el reino animal está muy bien dotado para defenderse y existen muchas formas, donde existe un animal que es algo peligroso, sobre todo por su diminuto tamaño, esos son los avispones gigantes asiáticos, un insecto que se ha convertido en una plaga en varios lugares y aquí está su documental, estas en city animal, un espacio para que conozcas de animales, por lo que suscríbete para que aprendas más de ellos, así que comencemos. estos insectos están preocupando a las personas, sobre todo a las poblaciones que viven en américa, ya que han comenzado a llegar y a expandirse en este continente, comenzando con canadá y recientemente llegaron a estados unidos, siendo invasores de estos lugares, ya que su región natural está en rusia, mongolia, china, corea, varios países de la región peninsular de asia y llegando a las islas próximas, como japón, de hecho en este país son mucho más comunes, donde se posicionan en tierras bajas, ya que prefieren las zonas boscosas de los inicios de las montañas, posicionándose en lugares intermedios, ya que no les gustan las altas elevaciones o las llanuras. estos especímenes que son muy similares a las abejas, por las alas expuestas, que son muy largas y que difieren ya que su cuerpo es mucho más fino, de esta especie se le reconocen 4 subespecies. esta es la avispa más grande del mundo, aun con esto caben en la palma de la mano, ya que llegan a medir hasta 7.6 centímetros, esto recae en las hembras, pero los machos y trabajadores llegan a medir unos 3.5 centímetros, con una envergadura de 7 centímetros, su peso no está reportado, pero no ha de superar los 50 gramos, a pesar de su tamaño son insectos que no quisieras que se te acercaran, ya que cuentan con un aguijón de 6 milímetros, esto representa casi un 10% de su tamaño, algo a destacar es que hay muchas fotos donde se aprecian de un tamaño mucho mayor y alcanzando las dimensiones de la mano de un ser humano, estas son falsas. estos tienen un color muy llamativo, ya que tienen sus cabezas de color amarillo, a veces se puede ver más rojizo, mientras que en su tórax y vientre, sus colores se pueden ir intercalando entre el negro y el mismo tono amarillento, aunque es mayor la porción de sus franjas obscuras. este color tan llamativo cumple una función importante que se llama aposematismo, que es tener un color evidente que contraste con el entorno, con el fin de eludir a los depredadores y agresores con la vista, sin la necesidad de tener un conflicto. en sus cabezas cuentan con antenas en la porción superior y debajo de ellos, un par de ojos compuestos enormes y entre las antenas cuentan con tres ojos simples, sus aparatos bucales son trituradores y forman unas pinzas enormes, en su tórax están posicionados sus tres pares de patas alargadas y su par de alas que son visibles y su abdomen alargado y rechoncho en su porción caudal, las hembras tienen su aguijón, cuentan con un dimorfismo sexual, pero solo la reina será la que se reproduzca, la cual es la de mayor tamaño, mientras que los machos y las hembras obreras difieren por la presencia de aguijón. son especímenes altamente sociales, ya que forman una estructura social muy compleja, no todas las avispas lo efectúan, pero estas cumplen con la condición de ser eusociales, viviendo en colonias y cada uno de los individuos cumple una función, una reina que se encarga de reproducirse, las cuales son designadas por sus compañeras y darles alimento especial, además se encargan de mandar órdenes, los machos que casi nunca salen y solo se enfocan en copular, mientras que las demás hembras son las obreras y su labor está encaminada en el mantenimiento de la colonia, ya sea buscar alimento, crear, expandir y mantener el avispero, el cuidado de las larvas y sobre todo la protección de la colonia. esta es la única especie que puede invadir a otros grupos de forma masiva, es decir un grupo considerable se abalanza contra otra especie para crear una batalla campal, llamada fase de sacrificio, donde se aprovechan de su enorme tamaño pero no siempre efectúan este tipo de ataque y por lo general son individuos solitarios, pero cuando hacen este ataque es con el fin de apoderarse de un nuevo territorio llamado fase de colonización, este momento es muy importante ya que los agredidos de su hábitat natural han encontrado la forma de detectar este evento, ya que lo indican con feromonas que colocan en nuevos lugares para su próximo ataque, donde procederán a agitarse y elevar la temperatura, así como la concentración de CO2, lo que provoca que el informante muera y si no es de este modo lo atacaran, pero cuando llegan a un nuevo lugar, crean una masacre, desencadenando un desequilibrio muy importante, ya que pueden ser otras avispas, insectos y abejas mieleras. su avispero es colocado en la tierra, esto lo comienzan a hacer escarbando o moviendo la tierra con sus aparatos bucales, también utilizan túneles creados por roedores y serpientes o utilizar parte de las raíces de los árboles o árboles caídos para hacerlo, el cual tendrá una profundidad de 6 a 60 cm, no tendrá una cobertura y se observan sus pilares, creados a partir de cera que producen, de ahí pueden volar a una distancia de hasta 8 kilómetros, las cuales son muy celosas de cualquier intruso, esto es otro motivo por el que se le considera un gran peligro, ya que agredirán a muchas especies, incluido el ser humano, donde procederán a picarlo, estos tienen la condición de que sus aguijones son finos y no se traban, por lo que una sola puede picar varias veces, sumado a que dejan indicadores químicos para los demás, por lo que al poco tiempo un enjambre atacará, donde inyectan veneno cada vez que agreden, una sola picadura no es mortal para el ser humano, a menos que se forme una reacción alérgica, pero es muy dolorosa y requiere de una atención médica por las neurotoxinas que inocula su picadura, además los trajes especiales de la apicultura y la ropa en general no es lo suficientemente gruesa para evitar que penetren, el problema viene cuando un enjambre agrede a un individuo, ya que la cantidad de veneno que inoculan es bastante y corresponde un peligro, solo en japón de 15 a 20 personas mueren al año por ellas, una sola avispa es capaz de matar a un ratón del doble de tamaño de ella. estos especímenes utilizan mucho sus ojos, ya que con ello observan y obtienen mucha información de su entorno, además se comunican con diferentes señales químicas para diferentes acciones, ya sea mandar una señal de alerta, una indicación de algún lugar para la comida y así, que son identificados por las antenas, tienen un buen olfato ya que pueden detectarlo aun cuando estén a varios kilómetros, sumado a esto se ha identificado que producen chasquidos con sus aparatos bucales, pero esto lo hacen como una forma de intimidación cuando un animal se acerca a su avispero. estos son especímenes omnívoros, pero consumen principalmente insectos, cazando mantis, gusanos, abejas, avispas y demás, siendo animales muy voraces, técnicamente pueden consumir cualquier animal que sea un poco más grande que ellas, donde las capturan con sus patas y las pican para envenenarlas y luego devorarlos, dejando una escena muy impresionante, sobre todo cuando están en su fase de sacrificio, además de tener hábitos insectívoros consumen savia de roble y se ven atraídas por las frutas, donde recurren a la trofolaxia, es decir producirán un líquido con un alto contenido de azucares para que otros se alimenten, si se lo preguntan producen muy poca miel. su reproducción por lo general ocurre en otoño, donde solo una de las hembras será capaz de reproducirse, ya que inhiben el estro de las demás, donde los machos encargados de este evento se verán estimulados por los químicos que produce la hembra, donde la cópula ocurrirá mientras ambos vuelan, esta se movilizará para formar un nuevo avispero ella sola, donde pasará el invierno. su primera anidada por lo general es de 40 huevos, los que fueron fertilizados se convertirán en hembras obreras y algunas sustituirán a la hembra conforme avancen, donde estarán en desarrollo para tomar el trono, mientras que los huevos que no fueron fertilizados se convertirán en machos, teniendo células haploides, donde invierten muchos recursos en el desarrollo de las crías que son larvas, después pasarán a ser pupas y posterior a ser adultos desarrollados. su promedio de vida es relativo, las hembras viven por lo general un año mientras que los machos es menor, los cuales mueren poco después de la cópula, casi no tienen depredadores, normalmente son lo suficientemente intimidantes para alejarlos, pero pueden ser mantis religiosas, arañas y otras avispas, pero al ser tan agresivas es raro que esto suceda. su promedio de vida en cautiverio es igual, aunque se utilizan para estudiarlas y encontrar una forma de detener su diseminación, sobre todo para los países donde comenzaran a llegar. si se les ve desde su hábitat, se encuentran en una población estable, tendrán problemas como los pesticidas, pero en lugar de tener dificultades, estos crean más problemas, ya que al hacer batallas campales, acaban con muchas poblaciones, lo que puede traer un desequilibrio muy importante, además el riesgo de muerte para las personas, los convierte en un tema que debe de ser atendido. su rol está enfocado en la depredación, además es muy curioso al ver como causan una masacre, ya que pocos insectos tienen este comportamiento, además en algunos lugares su miel se vende, sumado a que se está estudiando los atributos que puede tener su veneno. un animal que realmente es un estratega, que utiliza todo a su favor para ganar, es peligroso para las abejas y por ende para la ecología en general, ya que si estas desaparecen, crearían un caos. ese es el avispón gigante asiático, si quieren saber que funciones cumplen las abejas, aquí les dejo un documental de ellas, en esta parte verán mi último vídeo publicado. si quieres aprender más de animales, te invito que te suscribas y pásate a mi canal de videojuegos, donde verás reseñas y tendremos directos, no te los pierdas, nos vemos en un próximo vídeo.